Como parte de las acciones del programa Presupuesto Participativo, la Secretaría de Infraestructura Sostenible del municipio de Monterrey rehabilitó un andador peatonal en la colonia Churubusco y banquetas de la colonia Lomas de Anahuac. En la Churubusco, el secretario de esta dependencia, Guillermo Hernández, explicó que en el andador se colocaron losetas, piedra caliza decorativa, 12 bancas y 14 volardos con una inversión de 2.8 millones de pesos, mientras que en la Lomas se rehabilitaron casi 40 mil metros cuadrados de carpeta en 20 calles y 740 metros cuadrados de banquetas.